Hola, buenas tardes a todos. Les quiero hacer este video porque me están llegando un montón de mensajes realmente muy angustiantes de que están intentando sacar a sus perros a hacer sus necesidades y la policía no se los está permitiendo. Estoy desde mi lugar tratando de informar y de actualizarme con la mayor cantidad de información posible y la realidad es que el gobierno, el estado, sí permite que podamos sacar a nuestros perros hacer sus necesidades básicas de las cuales si no las realizan se pueden enfermar gravemente. Así que ahí les comparto un link para que llegado al caso, si bajan y una fuerza policial o una fuerza de seguridad no les permite hacer lo que corresponde y lo que nos está recomendando el ministerio, les muestren el link así no les levantan la denuncia penal. Y es más, llegado al caso, si la fuerza policial insiste, les sugiero que tomen los datos de ese oficial o el número patrullero y ustedes también hagan la denuncia porque un abuso de poder y una desinformación entre el ministerio y la fuerza policial no es nuestra responsabilidad, no es nuestro problema. Nosotros estamos haciendo justamente todo lo que se está recomendando. Así que les quiero traer esta tranquilidad porque está permitido sacar a los perros a hacer sus necesidades a la calle. Está permitido de qué forma una sola persona por animal. Obviamente si tenés dos perros, sacar a los dos pero una sola persona. Tratar de estar lo más cercano a tu casa, o sea, no hacer paseos largos sino hasta la esquina, si realmente hace en la esquina o dar una vuelta a manzana y no mucho más. Pero obviamente hasta que logres el objetivo de que el perro realice sus necesidades. Si el perro es un animal que está acostumbrado a largos paseos y tiene que olfatear un montón para poder defecar, lamentablemente no podemos entrar a casa y volver y que el perro esté más de 48 horas sin defecar. Tenemos que hacer esa caminata hasta que defeque. De a poquito se va a ir adaptando el perro, se va a ir acostumbrando. El paseo lo podés ir haciendo cada vez más corto, pero lo que tienen que entender también todos es que no es algo que se adapte de un día para el otro. Entonces el paseo tiene que ser lo más rápido posible y lo más cercano a tu casa posible, pero nadie, justamente por eso no pusieron una distancia, o sea, el ministerio no te puede decir si tienen que ser 100 metros, 50 o 400 metros. Tiene que ser con criterio lo más cercano a tu casa porque la idea es que vos evites el contacto con la gente. Se recomienda que sea un paseo a la mañana temprano y a la noche a última hora, que es cuando menos circulación de gente hay. De todos modos, yo no recomiendo que el animal esté 12 horas sin orinar, por lo tanto podés bajar en el medio a hacer un solo pis en la puerta y volver. Sobre todo si estamos hablando de perritos viejos o que en algún problema que haya tenido un problema urinario o algún problema renal, no les recomiendo que estén 12 horas sin orinar. Así que mi recomendación por la salud de sus animales es que bajen en el medio y hagan un pis más y vuelven a subir. Se recomienda llevar un rociador con lavandina diluida en las concentraciones adecuadas para desinfectar y tirar en donde hayan hecho su eliminación, pis o caca, a modo preventivo simplemente y obviamente juntar la caca con bolsas 100% compostables, que esto lo tenemos que hacer siempre porque cuidar el medio ambiente es una responsabilidad que tenemos que hacer todos desde hace tiempo porque seguir destruyendo el medio ambiente va a matar a muchos más seres vivos que un virus. Así que por favor levanten la caca con materiales compostables. Entonces esas son las recomendaciones. Ahora, si la fuerza policial no te estaba ni siquiera permitiendo hacer eso, les pido por favor que bajen con el link y se lo muestren porque esa es la información que nosotros tenemos como ciudadanos y no podemos saber lo que cada policía va a pensar o creer. Y esto es algo de nación, no es solamente de gobierno de la ciudad o de capital federal. Por otro lado, les recuerdo que todas las veterinarias pueden continuar con su trabajo normal. Contactate si vos tenés una consulta para realizar. No dejes de hacer la consulta con el veterinario. No permitamos que los animales se enfermen porque eso también va a traer grandes problemas, incluso sanidad y desoonosis. Así que ante cualquier duda que tengas, contactate con tu veterinario para evaluar de qué forma está trabajando. Muchas veterinarias están haciendo horario reducido. Y por otro lado, vos si sos colega y estás empezando a manejar esto de lo que es la consulta online, virtual, telefónica, por chat, sea el medio que sea, que no sea presencial, como colega te sugiero y te pido por favor, encarecidamente, que cobres tu trabajo, que cobres tus honorarios como corresponden. Ya si no cambia nada de qué tipo, de qué forma sea la consulta, vos estás cobrando el valor de tu información, de darle respuesta a esa persona, de tratar de llegar a un diagnóstico o de tratar de darle tranquilidad a la gente que está haciendo desde cualquier medio virtual una consulta. Así que vos como colega te pido que sigas con un criterio ético, al igual que cuando el perro o el gato va a la veterinaria. Entonces, yo lo que les sugiero es que vos colega, cobres tu trabajo, cobres tus honorarios, cobres tu profesión y hagas valer el valor, hagas valer la información que estás brindando a la gente. Y a vos, como dueño de animal, como dueño de perro y de gato, te pido por favor que valores el trabajo exhaustivo que estamos haciendo todos los veterinarios para tratar de amoldarnos a esta nueva situación. Y abones lo que tengas que abonar y lo que tu veterinario considere que debas abonar para brindarle salud y cuidar a tu perro y a tu gato. De todas formas, les sugiero que antes de acercarse a la veterinaria, llamen por teléfono, tratemos de manejarnos con turnos para evitar la acumulación de gente. Todas las veterinarias tienen bajado un protocolo de cómo manejarse. Así que les sugiero que sigan ese protocolo. Vos, como obtenedor responsable del perro y del gato, hagas realmente todo lo que te pide el veterinario, pero no nos olvidemos. Hagamos circular la economía, hagamos que nos estanque esto, hagamos valer el valor de todos los profesionales de la salud y cobremos nuestro trabajo. Ustedes abonen ese trabajo con todo el amor del mundo porque ese profesional sabe un montón y te está ayudando a brindarte una tranquilidad a vos y bienestar y salud a tu perro y a tu gato. Así que hagamos circular la economía. Esto no lo frenemos entre todos, hagamos que esto siga circulando desde todos los rubros. Nos estamos amoldando todos a un nuevo paradigma, una nueva forma. Hace tiempo que vengo ya pidiéndoles por favor que pensemos en las consultas online. Así que acá estamos haciéndolas valer, acá estamos haciéndolas accionar y es importantísimo y podemos ayudar a un montón de gente desde cualquier lugar del país. Así que todos unidos vamos a salir adelante, tratar de quedarte en tu casa lo máximo posible. Y a la gente que no tiene animales y que no les interesa esto, les pido por favor que traten de salir un poco de sus casas también porque el día de mañana si esto llega a empeorar y realmente nos prohíben hasta salir a comprar algo, el tema de las mascotas va a ser un gran problema porque el perro y el gato no pueden adaptarse de un día para el otro a estos cambios. El perro necesita salir a la calle a hacer pis y caca. Obviamente si está acostumbrado a hacer algo adentro, obviamente no habría mucho problema. Pero estamos hablando de un tema de salud gravísimo si ellos no hacen su eliminación de forma adecuada. Esto puede traer muchas enfermedades. Y obviamente después les voy a estar subiendo un par de posteos de cómo empezar a adecuar al perro a hacer sus necesidades adentro, que es algo que lleva tiempo. Y además no nos olvidemos que si esto dura 15, 20 días o un mes, después hay que volvernos a acostumbrar a hacer las necesidades afuera. Así que tenemos que tratar de mantener la estructura lo más similar posible para evitar un montón de alteraciones y enfermedades en la conducta y en la salud de los perros. Obviamente también de los gatos, pero en este caso no sería tanto el tema en cuestión. Así que les pido por favor que salgan con el link, que tomen los datos de esa fuerza de seguridad que les está haciendo un abuso de poder o incluso les están hablando de mala forma. Todos hagamos lo que realmente sabemos que tenemos que hacer y cuidemos a nuestros animales, cuidemos a la gente que tenemos alrededor, limpiémonos las patas con agua y con jabón. No usen lavandina, no usen detergente, no usen alcohol en gel en las patas de los animales. Se las limpiamos con agua y con jabón y después se las secamos y cuidémonos entre todos. Así que nada, esto, difundan porque hay un montón de gente desesperada que no los están dejando salir con sus perros y la verdad es que esto va a traer también muchos problemas. Tratemos de hacer todo con criterio y con paz. Dejemos de putearnos, dejemos de criticarnos, dejemos de juzgar lo que está haciendo el otro. Cada uno ponga el foco en uno y piensa lo que hace.